La llanura en el mar, y sufriendo, te robó nuestra sangre. Le trae la libertad, cuando el cielo se limita de azul. Hola, llegó la gente, está llegando la gente. ¿Viste lo que traigo aquí? Nispero. Buenos días, Ichi Pacheco. Ichi, buenos días, buenos días, buenas tardes, presentes, bendiciones. ¿Vieron lo que tengo aquí? Miren, miren esto. ¿No le das envidia? Hola, maestro, presente, placer de ir aprendiendo, Ichi Pacheco. Buenas tardes, bendiciones. Texas saluda, la gente de Texas, la gente del petróleo. Por allá hay un lugar que se llama Odessa. ¿Vieron qué maravilla lo que tengo aquí? De mis matas, mira. No les puedo dar, pero los hice para que recordaran y les voy a darle envidia. Son Nispero, muy buenos, muy ricos. Hay, hay Nispero. Nispero, sí, para comer. Desde California, para usted, nuestro abrazo de mis hijos, nietos, míos, bendiciones. Gracias. Un abrazo por allá para la gente del Estado Dorado. Buenas bendiciones, abajo la tiranía. Buen día. Abajo, Mónica Cortés. Mónica, buena, ¿cómo estás? Hay una mosquitera en esta república del mundo. Tengo una cantidad de mosquitos y tengo una cantidad de humo, 36 personas conectadas. Mira, qué maravilla, mira. Saludos desde Potsdam, Alemania. Potsdam, ahí fue la conferencia, pero la conferencia no fue en Polonia. Eso no está en Polonia. Potsdam, Alemania. O Alemania se la quitó a Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Porque yo recuerdo que creo que era en Polonia, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, rectifico. Cada día crece mi amor por mi pueblo, por nuestro pueblo. Ojalá que siga creciendo 38 personas conectadas en vivo. No, la conferencia de Potsdam es correcta, exacto. Sinceramente, usted es el hombre clave para nuestra patria. Usted es elegido. Bendiciones. Somos muchos, pero gracias por esa deferencia y ese aprecio. 43 personas conectadas. ¿Vieron el smoking que me puse? ¿Eh? Es para despistar a los comunistas. Porque tú no puedes darle la verdad nunca al enemigo. Yo los cojo y los meto en ceniza. En ceniza y después los maduro. Sí, señor. Sinceramente, usted es el hombre. Costín de guerra. Potsdam. ¿Dónde tú estás, Ramón Benítez? En Roatán, una isla cerca del mar en Honduras. Usted los hace sufrir. ¿Qué sufra? El comunista no sabe nada. Y la que le traigo hoy a la gente. ¿Qué nos recomienda usted para los que vivimos en la ratonera USA para salir? Esos temas los vamos a ir hablando más adelante. Cuando tenga 60 personas conectadas. Tengo 47. Hoy vamos a echar a correr a los comunistas de aquí a muchos mitos del comunismo. Como había aníspero en la finca de mi abuela. ¿Tú sabes para qué los cortaron? Para hacer ladrillos. Saludos, maestro. Le queda bien esa camisa. Gracias. Kelvin, tú eres el dominicano. Rosanita, apareciste, pero no me escribiste nada. ¿Qué nos recomienda usted? Saludos, maestro. Kelvin, tú eres el que está en Dominicana. Por aquí en Europa le queremos conocer cómo podemos ponernos en contacto. Más adelante nos ponemos en contacto. Tírele con fuerza y con todos los hierros. Vamos a ver si trato, porque están haciendo unas reparaciones ahí en la calle. Y hay muchos trabajadores de Jamaica en esta zona. Y vamos a ver qué pasa. ¿Cuándo vas a entrar a liberar a Cuba? Ramón. Ramón, vamos a ir hablando de ese tema. Hola, capuche. Estás hablando la verdad, amigo. Pondas a correr, ¿verdad? La camisa elegante. ¿Elegante? Me la regalaron en Hawái. Alguien me la trajo de allá. 54. ¿Sabes qué? En la zona de Guatemala se hacía una camisa muy buena. Que la maquiladora china se acabó. Eran las famosas yucatecas. Muy lindas aquellas camisas. Acabaron con ellas. 52 personas. No quiero, te quiero capuche a Rosanita Ropeza. Rosanita, un día nos vamos a sentar a tomarnos un café. Igual que con Angélica. Saludos, hermanos, desde Lutzville, Kentucky. Necesitamos mucho con sus pensamientos. 54 personas. No le da envidia a los níferos, ¿no? Ven los níferos, qué lindos. No le da envidia. Nuestra tierra. Yo me acuerdo que cuando era un muchacho en La Habana había los tropi jugos. Tropi fruticuba, perdón. Y había unos níferos. Bueno, una peseta, 25 centavos. Champola, tamarindo, guanábana, guayaba, maracuyá, níferos. De todo. Acabaron con todo. Así para que sufran los policías militares del PC. Tú eres de Puerto Rico, que me dijiste Paz o Pai. 62 personas conectadas. Sábado. Una pregunta histórica en una inteligencia artificial. Sí, el otro día vi una inteligencia biónica y Martí es tan claro que sí se puede hacerlo. El otro día lo vi que reconstruyeron la figura histórica del maestro y abría los ojos y hablaba y todo. Sí se puede hacer y se le puede meter el pensamiento a Martí también. Hola, gran estadista. Gracias. Oiga, usted con Angélica, Emilio y otros más. Pues a mí me encanta la cocina y hacer buena carne. Esta es Roatán. Ahí estuve. Tiene una geografía parecida a Boé arriba. Son islas. Son islas en medio del mar. Es la zona turística de Honduras. Muy buena. Gente, mucha gente del Caribe, de Jamaica. Se habla mucho inglés. Se trabaja, se desarrolla mucho. La gente trabaja mucho, hermano. ¿Cuál es? ¿Qué me dijiste? ¿Qué árboles? Esto es un Hawái. Desde donde nuestro querido comandante jefe firmó la ley de reforma agraria que nos hundió. ¿Qué crees de Tampa hoy? ¿Viste la última delincuente del 69 en Cuba con la bandera puesta repartiendo dinero? ¿Cuál es el delincuente ese? No sé cuál es. A los esclavos. ¿Hasta cuándo tanta humillación al pueblo de Cuba? ¿Viste la última delincuente del 69? Usted es la enciclopedia cubana, no Catriana. Eso de Martí hablando lo hice yo, pero me critican porque tiene los ojos azules. ¿Qué Martí tenía los ojos azules? Martí tenía los ojos azules. Cuando Ximénez Sandoval le dan la orden de que Martí había caído al suelo, al abrir los ojos, Martí abre los ojos y dice que tenía unos bellos ojos azules que miraron por última vez la tierra cubana y se cerraron para siempre. Martí tenía los ojos azules, no le da caso a la gente. Pregúntale a la capucha, los comunistas no saben nada. Hermano, un saludo grande. Aquí estoy con mi amigo, el conde de Montecristo, el conde de Alberto Montego, el tesoro de los Borgia, de la isla de Montecristo. Sí señor, el hombre que estuvo 13 años en el castillo de ahí, el hombre de Monseñor Morrel, el dueño de la naviera, el novio de, ¿cómo se llamaba la muchacha? Que Montego se la quita, el militar español. ¿Cómo se llamaba ella? Leía el conde de Montecristo cuando era un niño. Hoy esto promete. Oiga, gracias, quería que me respondiera eso de los ojos. No te preocupes, Martí tenía los ojos azules. La gente no sabe nada, no te la capuchas. Y si no, el doctor Gustavo León, que es mi maestro y sabe más que yo. 69. Miren, hoy esto promete. ¿Qué hago con los nis? ¿Pero los escondo para que la gente no los vea o los dejo aquí? No, los voy a quitar. Alberto Montego, Mercedes, se llamaba la muchacha, exacto. 74, Mercedes, exacto. Soy de un proyecto de gobierno solucionando oportunistas. Quisiera saber qué opinión, cómo se lo puedo mandar. En estos días, ayer alguien me escribió y me dijo que necesitaba personas que me ayudaran. Yo necesito crear un equipo de trabajo más adelante, pero por ahora no quiero forzar la voluntad de la gente. Yo necesito personas que transmitan mi verdad para luego que yo tenga ya personas aquí, entonces empezar a armar. No se me alteren que lo que llevamos aquí es apenas una semana transmitiendo en vivo. Y les agradezco el interés a todos. Hoy en Tampa están reunidos dos influencers. ¿Qué creen ustedes que puedan resolver? Ese es un principio, buen principio. Ese es el principio. Ellos están oyendo y captando el mensaje. La capucha suena más que los muñequitos matanzas en el barrio de Pastorita. Ellos lo saben. Y entonces, ellos no son bobos. Dios te dio uno un cerebro para albergar mucha historia. Saludos. Cuenta conmigo, soy joven y no sigo personas, sigo ideas. Las ideas no se matan. De eso vamos a hablar ahorita. 76 personas conectadas. Dígame, ¿está cantando un sinsonte? Sí, sí, un sinsonte. Sin ti no podré vivir jamás. Esas canciones las cantaba mi abuelita, mi abuelito Bartolo. Porque Bartolo era muy faldero y entonces ella lo veía debajo de aquel algarrobo donde ella lavaba. Y los sinsonte reboleteaban así como aquí. Y cantaba esa canción. ¿Qué te importa que te amé? Si tú no me quieres ya. De Isolina Carrillo, 20 años. Porque Lágrimas Negra era de, no me acuerdo ahora. Yo sí sé que esa era de Isolina Carrillo. 80 personas conectadas. Bienvenido. Gracias por venir. Gracias por estar ahí. Qué lindo suena el sinsonte. Qué buenos recuerdos, seguro. Soy de Santa Isabel de las Lajas. Nieto del Coronel Simeón Armentero. Vamos a hablar hoy de la gente de Sin Fuego también y de la gente de Las Villas. Y les voy a explicar por qué hubo tantos coroneles en esa zona de ahí. ¿Por qué? Cierto y es bueno. Todos estamos para unirnos y reestructurar la libertad de nuestra patria. El nacionalismo nos lastra hace más de 90 años. Yuriel Batista. O sea, tú fuiste Yuriel el que me habló del problema de la constitución de este muchacho. En 1900 fuiste tú presente cubano en Yucatán. Yucatán. No soy de aquí. Otaola no quiere sombra. Tiene miedo que le quiten su fama. Otaola es un mal necesario para la causa de Cuba. Déjalo ahí. Él solo entrará como el ganado rebelde por la corraleta cuando vea que se le está acabando la hierba, la miel y el agua. Tranquilo, no te preocupes. 86 personas conectadas. 91 personas conectadas. Alguien me escribió ayer porque entre tantas palabras siempre se va una pifia. Alguien me dijo que... Que la muchacha de la lista, que no era el padre Sarría, sino Sardiña. Sí, era Miguel Sardiña, que fue comandante del ejército rebelde. Después lo leí y lo rectifiqué. Porque es que se me van las cosas. Él era comandante del ejército rebelde. Estuvo 18 meses en la comandancia general. Y bajó con la sotana y el grado de comandante del ejército. Murió con 65 años en la abanací. Un análisis tuyo sobre Truslo. Saludos, bendiciones. Él está soberbio y a Dios no le gusta en la forma poseída. Dice la Biblia que Dios castiga al soberbio. Lo único que podemos hacer es pedir a Dios para que tenga misericordia de los soberbios. Te estoy esperando desde horas tempranas para escuchar tu magistral que hace de luchar contra la tiranía. 103 personas conectadas. Arranca la historia de hoy. No le hagas caso a los comunistas. Hágale caso a la capucha, que la capucha sabe. La historia, o sea, la parte de la historia de Cuba que te voy a contar hoy es uno de los problemas que desune más a los cubanos de todos los tiempos. ¿Qué pasó en realidad en el cuartel Moncada? Que la gente dice que Fidel fue un pendejo, que no peleó, que si lo protegió Mirta Díaz Valar, su mujer, que si el dinero de Batista lo salvó. Todo eso fue más o menos así, pero eso hay que concatenar lo sé. ¿Qué sucedió? La inconclusa revolución de 1932, aquella que fue la rebeldía de los hombres que venían del inicio de la república, de todos aquellos que sufrieron los desmanes de la guerra de la Chambelona, donde mataron a los negros allá en Guantánamo, que el hijo de Martí, como te dije ayer, se vio involucrado. La corrompida administración de José Miguel Gómez, la renuncia de Estrada Palma, el olvido al que fue sometida la población negra cubana que no tenía nada, no la que participó en la guerra porque esa sí recibió la compensación que dio el gobierno militar norteamericano, sino aquella esclava que no peleó, que terminó de liberarse cuando la guerra empezaba o acababa, que no tenía ningún futuro. Todos esos problemas sociales se fueron acumulando desde el inicio de la inauguración de la república. La república había nacido débil porque un apéndice constitucional, que fue la enmienda plata de aquel famoso senador norteamericano que no estuvo de acuerdo porque el pueblo de Cuba quería la independencia total y ya ellos le habían tirado un cebo, con aquellas reformas que hizo Leonardo Gutt, donde te dije que trajo el ganado, los apelos de labranza, las aves de corral, desde un quicri hasta un ganso y una boca porque todos los mambices en la guerra y los españoles se lo habían comido. Después de la muerte de Martí y en los últimos días ya en que la guerra estaba por terminar, los españoles eran dueños de las ciudades y los mambices de todo el campo cubano. Pero la guerra no terminaba porque España, en la mentalidad del gobierno de Isabel II y de Primo de Rivera, decían que en Cuba no iban a estar hasta la última Pcetra y el último... Entonces todos esos problemas se acumularon. Terminó la guerra, los americanos intervienen, con la única intención de quedarse con Cuba porque ya hubo dos intentos en el pasado y España nunca quiso y después con la ocupación inglesa, como te conté ayer. ¿Qué sucedió? Que para los años 30, después que pasó la primera guerra mundial y el país se llenó de dinero y se reestructuró el corazón azucarero del país que era la industria azucarera, para el año 1925 todavía aquella república que había nacido libre, pero con aquel apéndice constitucional que era una vergüenza, que era la enmienda plata, que muchos dicen que no, que la constitución de 1901 es la mejor, cosa que no es verdad. Reconocían que vivíamos en un país libre, que todo lo que había alrededor de la caería era nuestra, pero los americanos no querían reconocer la soberanía de Cuba sobre Isla de Pino. La habían dejado como un trofeo para ver qué iban a hacer allí. Entonces, para 1928, después del boom económico que Machado asume la presidencia, que construye la grande obra pública cubana, que llena toda Cuba de parques, el Capitolio, la carretera, los acueductos, los túneles, muchos puentes, y hace la estructura de las ciudades, como el Parque Leóncio Vidal, allá y el Parque Martín Ciego de Ávila, y sucesivamente así, él cogió y tuvo una forma de gobierno donde la honestidad fuera el legado histórico que le iba a dejar al pueblo de Cuba. Pero los gobiernos anteriores, con sallas y menos caros, se habían hecho ricos. Y las personas que estaban con estos gobiernos le decían a Machado que todo el mundo se fue rico y ellos no se iban a ir sin nada. Entonces, Machado, con el apoyo de Orestes Ferrara, un hombre que había en el Senado de la República, muy bueno, y un negro que se llamaba Morúa, intentan reformar aquella constitución y empiezan los problemas en Cuba. Entonces, como no se pone de acuerdo el pueblo, y los sindicatos no aceptan, y los otros partidos políticos no aceptan, el Senado, la gente afín a su partido, le da una prórroga de poderes a Machado y rompen momentáneamente el orden constitucional para robar reales porque se iban sin nada. Todo el mundo se iba rico y ellos se iban sin nada. Y en ese contexto histórico, los sindicatos de Cuba con la Confederación Obrera de Cuba, en los días que hacían la huelga, tú no te acuerdas un muñequito que daban en Cuba de la merienda de los pioneros, donde salían, eso, eso es dentro de ese escenario. Dentro de ese escenario, el pueblo de Cuba, con Julio Antonio Mella, Carlos Baliño, Blas Roca Calderío, Carlos Aponte, Barceló, y Rubén Martínez Villena, un famoso poeta revolucionario muy bueno, con la pluma, levantan el pueblo y en una huelga general derrocan el gobierno del general Machado. Eso fue el 12 de agosto del año 32, el día que cayó el gobierno de Machado. El pueblo fue a matarlo a Palacio, él cogió una Thompson, le cayó a tiro, mató como 60 personas, se fue para Colombia, cogió un avión militar y Rolando Masferrer, el célebre de los gallos, de los tigres de Manferrer en el Batistato, fue hasta Colombia a matarlo y ahí le dio un tiro y Masferrer le dio un tiro y llegó a Cayo Hueso en la Florida herido. El general Machado murió y está enterrado en un cementerio de Miami, un tal Wolfgang, no sé qué cosa, de los Caballeros Riveros o algo así. Él es el último general de nuestra guerra que llegó a presidencia. De ahí para allá gobierna un coronel del ejército 24 horas y nombran al día siguiente, lo juramentan Carlos Elvia y Pedro Carbó, no Carbó Serviá, el que muere allá en Humboldt 7, sino Carbó, otro Carbó, que luego forma la llamada pentarquía con otras personas, un gobierno de cinco días. Y entonces en ese contexto histórico asume al otro día la presidencia de la República Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, hijo de Carlos Manuel de Céspedes, que era sobrino de Manuel de Quesada, aquel famoso patriota villareño, que fue a socorrer a Vicente García en la toma de las tunas al inicio de la revolución de Guaymar. Una hermana de él estaba casada con Ignacio Gramont, el padre de la patria. Y entonces ese niño es sobrino de Quesada, el cuñado de Carlos Manuel, que fue en los días de Machado el que asume el gobierno provisional del país porque era el presidente del Senado. Y la Constitución de 1901 decía que en ausencia del presidente y el vicepresidente, entonces el presidente del Senado, que era unicameralet, tenía una sola cámara, tomaría la presidencia de la República hasta que se convocaran elecciones generales. Pero en esos mismos días donde este hombre asume la presidencia, hay un accidente en Cuba, en Santa Cruz del Sur, Camagüey. Un ras de mar barrió toda la costa en un rango de 15 kilómetros y mató 3.005 personas y lo único que sobrevivió fue un niño en el campanario de un inglés. La nación se entera, se conmocionó, multitudes acudieron allí y cuando le piden al gobierno para enterrar a los muertos, no hay un centavo en el erario público. Machado y su gente se lo habían llevado todo por esa prórroga de poderes que el Senado le dio para intentar reformar la Constitución, cosa que no se logró. Entonces, el 13 de septiembre del año 33, por ese mismo problema y por una vindicación histórica, los sargentos y las clases, soldados y sargentos dan el llamado golpe de estado del 13 de septiembre del 33 que se conoce en Cuba como el golpe de los sargentos. Batista, Pedraza, Miguel Hernández, Pablo Gómez, que son los principales cabecillas, se hacen con el poder militar y derrocan a la oficialidad. Aquella oficialidad que era como el hijo de Martí porque el grado más grande que había en el país hasta ese momento era coronel del ejército. Era el grado constitucional que tenía Cuba. ¿Y qué sucedió? Que se adueñan del poder y hay unos amotinados que se meten al castillo de la tarea y allá los cañonean y otros en el hotel nacional y allá con cañones barren toda la parte del hotel nacional que da para la zona de la Piragua y matan un poco de gente y se forma una comancola enorme en el país y entonces llaman un gobierno provisional que lo va a encabezar una pentarquía de cinco personalidades públicas en el país. Con el profesor Ramón Grau San Martín a la cabeza el hombre que en el 44 por el Partido Nacional Cubano Auténtico Partido Revolucionario Cubano Auténtico asumiría el periodo 44-48 después de Batista. Un solo periodo porque la Constitución decía que se podía gobernar un solo periodo y podías aspirar a la presidencia y a competir después de pasados ocho años del mismo periodo. Entonces se hace una pentarquía de gobierno cinco personas van a gobernar Ramón Grau San Martín Federico Laredo Bru Porfirio Franca José María Irrizarri y Domingo Portela cinco personas fueron un gobierno pero la pentarquía no resuelve el problema de Cuba y cae rápido entonces forman otro gobierno el llamado gobierno de los 100 días donde Ramón Grau San Martín es presidente provisional y pone un ministro de gobernación y hacienda en Cuba que fue que fue Antonio Antonio Guitera un patriota santiaguero que usaba un sombrero como Augusto César Sandino que había protagonizado una rebelión militar en un pueblo que se llamaba San Luis en Santiago de Cuba o el Cristo si mal no recuerdo en 1911 o algo así entonces él gobierna el país y empieza a hacer reformas sociales que afectan los intereses norteamericanos entonces se empieza a conspirar contra él y Batista lo derrota y derrota el gobierno de Grau y entonces nombran a Carlos Evia un periodo de tiempo un político famoso y después a Márquez Sterling pero duran breve tiempo en la república hasta que se hacen unas elecciones media fraudulente y Carlos Mendieta asume el gobierno de la república en el año 34 pero como Cuba está bajo el zarpazo de la enmienda a plazo Estados Unidos viendo la situación política que hay en Cuba y los convulsos del momento manda a Cuba un secretario que tenía que se llamaba Cáferi y entonces hacen un triunvirato de gobierno como aquel que hicieron Craso Pompeyo y César en la Roma antes de la guerra civil cuando César cruzó el Rubicón que tuvo la famosa batalla de Farsalia allá que mató a Pompeyo después que se refugió en Egipto huyendo en los días que César conoce a Cleopatra para que vayan los que saben de historia sabiendo cómo fueron los sucesos y qué cosa un triunvirato y gobierno Batista Mendieta y Cáferi un gobierno desde Colombia militar un gobierno desde Washington por la intromisión de la enmienda de la planta que está vigente en Cuba y un gobierno títere con Carlos Mendieta ponen tres, cuatro gobiernos más y el país vive en una situación política terrible los líderes sindicales nacen ahí casi todos los linchas por allá sale Niceto Pérez líder de los capitaleros de Guantánamo Margarito Iglesia por acá el general de las cañas Jesús Menéndez de la Rondo Blas Roca Caldería Lázaro Peña todos estos comunistas que tiempo después morirían y serían un símbolo un pedestal de lo que Fidel utilizaría para tenerlo como ejemplo de lo que fueron las luchas de clase en aquel gobierno malo que ellos derrotaron y bajo ese programa esa inconclusa revolución que intentó hacerse allí en los 30 la república llega herida de muerte con todos esos problemas sociales hasta el año 1939 desde donde han pasado 5 o 7 presidentes que no duraban ni un día ni 11 meses entonces el país está viviendo los momentos de la crisis de la gran depresión aquella que empezó en Estados Unidos cuando gobernaba Rusia llamado Viernes Negros si mal no recuerdo son muchos datos pero Batista como está en medio del ejército convoca un pacto político en el Guajai los comunistas están jodiendo el partido comunista que tenía la herida de Mella y de Villena porque Machado había mandado a matar a Mella allá porque Mella un tiempo antes había estado en una huelga es ese pasaje de la historia de Cuba donde Villena va a verlo y le dice que es lo que pasa que usted no suelta a Mella y Machado le dijo no suelto porque no me sale de los cojones porque yo mando aquí y él le dijo usted lo que es un asno un asno con garra de ahí donde viene la frase el asno con garra y entonces Batista viendo lo que hay que ya Carlos Evia y Márquez Estelén le habían dado el grado de general de mayor general del ejército pero primero se lo habían dado de coronel porque cuando vino el embajador Sumer Will en el momento ese de la revuelta del golpe de la caída de Machado del 13 de septiembre del 33 viene Sumer Will con un acroazado y 14 mil marineros o marinos como me dijo Pez Garrido da lo mismo que sean marinos marineros navegantes polizontes venían en un acroazado de guerra y amenazan con invadir a Cuba porque la enmienda PLA aquella herida de muerte la puñalada trapera del apéndice constitucional que nos robó Guantánamo que nos quería robar Bahía Onda Bahía de Nite y Bahía Cienfuegos y que no nos reconocía Isla de Pino ahora venía a invadir Cuba nuevamente y Batista que era pro anti norteamericano total se va a entrevistar con él para decirle que está al control de los problemas de Cuba pero cuando le dicen a Sumer Will quien está a cargo le dijeron un sargento y dice no yo no me entrevisto con sargento y automáticamente Carbo le pone los grados de coronel del ejército le dijo a partir de ahora usted es coronel así fueron todos los sucesos de Cuba creer en la capucha que es como la capucha te dice los comunistas no saben nada Díaz Canel no saben nada los generales de la seguridad que están viendo ellos no saben nada de eso los chivatos no saben nada la capucha sí porque la capucha tiene el testimonio oral el escrito hice entrevistas conocí a los protagonistas y he leído la historia que han escrito afuera la que ha escrito la internacional socialista los que han escrito los conservadores como Oscar Pino Santo un buen historiador mexicano y también he leído lo que ha escribido lo que escribió la revista Verdiolino el gran juventud rebelde trabajador yo lo he leído todo entonces ¿qué sucedió? en medio de de toda esa convulsa situación social la república llega hasta el año 39 vechan que asume el gobierno un hombre muy bueno que había estado allá en la pentarquía se llama Federico Ladredo Brú un caballero y el hombre comienza a hacer programas sociales reconoce la jornada laboral de 8 horas el pago de un peso al día al trabajador agrícola la licencia de maternidad la jubilación la ley 50-50 donde para estar en una escuela 50% tenían que ser niños de la raza negra y 50 blancos si no no podía haber escuela y la misma cantidad de empleadas femeninas y empleados masculinos en una escuela les digo en un centro de trabajo ahí se logran las luchas sindicales y ahí se crean los cimientos para dar lugar a una asamblea constituyente que convoca a Batista en el Guajay ahí en La Habana el Guajay está si mal no recuerdo por el caballo blanco por ahí cerca del auto en Luyanó por ahí está por la loma el zapote no sé muy bien no me acuerdo mucho hace muchos años no voy a lavar y convoca a todas las facciones políticas a un pacto político como tiene que hacer hoy el exilio para acabar con todo eso y ahí llevan a un pacto y crean los cimientos de una asamblea constituyente para reformar aquella constitución de 1901 que tantos problemas había traído porque los comunistas ya eran parte de la sociedad y entonces querían un lugar en la vida política para competir por el poder pero aquella constitución conservadora no se los permitía porque no era progresivo y que sucedió que Batista ordena que se haga una junta de las mejores personas de Cuba y se convoca una asamblea constituyente para redactar una constitución con un lema grande en el Capitolio Nacional un cartel que decía por todas las partes del Capitolio desde Industria hasta San José Prado y Dragones los partidos fuera la patria adentro esos eran los carteles que cubrían el Capitolio Nacional y el Gobierno Nacional de la República allá en Palacio en Avenida de las Misiones de la República y Surhueta no como hoy que en cada cuadro un comité y en cada barrio de revolución Cuba por barrio barrio por pueblo la vanguardia va el comité y Fidel es lo mejor era un sentido de patriotismo y se junta todo el mundo ahí y después de 50 días de estar discutiendo nace la gloriosa constitución del 40 Batista se postula a las elecciones por el partido liberal cubano y sale presidente de la República creo que si era el partido liberal no va a haber son muchos datos perdonadme si me equivoco en algo es demasiado soy un ser humano pero los comunistas no saben nada y llega la presidencia de la República y gana con una mayoría arrolladora la etapa convulsa del 30 al 40 ha pasado y el país comienza un don de paz de concordia y de crecimiento económico como nunca antes ha visto ni verá jamás la sociedad ni la nación cubana gobierna 40 44 en el periodo en que el mundo se mata por la segunda guerra mundial en que Hitler como un dragón que escupe fuego se está comiendo al mundo el 7 de diciembre del 41 la flota japonesa ataca Pearl Harbor el 10 de diciembre del 41 Batista le declara la guerra a Japón y el 12 creo se la declara Trujillo en República Dominicana y entonces los americanos hacen la llamada conferencia de las Américas y llaman a todos los gobiernos una conferencia en Washington para buscar todos los recursos de América todas las materias primas y toda la ayuda diplomática y militar para preparar el continente por si acaso los alemanes ganaban allá y venían a pasar violando la doctrina monro aquella que decía que América era para los americanos y todos los gobiernos se ponen en función y a Cuba le dan la llamada cubota azucarera que era la azucarera en el mundo para producir azúcar para el frente de la guerra y para Estados Unidos para los soldados en el campo de batalla y el país despega y el azúcar sigue subiendo en plena guerra y Estados Unidos pagando con bonos y el país gastando el crédito y el país crece hay un bono económico de construcción de carro y la nación crece y los pueblos se expanden y se expande el ferrocarril y el país está viviendo la edad dorada de su historia y en el año 44 un año antes de que terminara la segunda guerra mundial extingue su periodo y él se va porque Grau San Martín lo derrotó el profesor universitario el de la pentarquía el del gobierno de los cien días que él derrotó aquel que tenían a Julio Antonio Mella digo Antonio Guitera Holme que no quiso aceptar el derrocamiento de Batista en el gobierno de cien días y formó una alianza clandestina en Cuba que se llamaba la joven Cuba y se viró y por allá por el morrillo en Matanza el ejército Batista lo casó y lo mató cuando iba rumbo a México entonces pierde las elecciones o sea no se puede postular porque era un solo periodo para volverlo a hacer tendría que esperar que pasaran ocho años y ahora es donde va a entrar en operación todo lo que viene después para que entendamos lo que ha pasado ¿qué sucedió? que Grau cuando llega a la presidencia como todo gobierno que llega empezó a hacer cambios en la estructura militar del país y política entonces Batista se entrevista con él y le dijo tú no vas a tomar represalias contra mí por lo que pasó en los 30 perdón y Grau le dice yo no te voy a hacer nada pero no te puedo proteger de mi gente que si te tiene mala voluntad yo te recomiendo que te vayas y Batista compra la playa de Daytona Beach ahí en la Florida un pedazo de playa y se va se va Crescencia Operaza exactamente gracias por esa contribución se va y está ocho años fuera del país pero ocupa un cargo en ausencia en el Congreso de la República por su partido Gusano de Orlando, Florida muchas gracias Libertad para Mila por tu contribución gracias mi hermanito ocupa un escaño en ausencia después que Prío pierde viene su compañero de fórmula digo de que Grau pierde viene Prío y ahí viene el famoso problema aquella de la corrupción de la Mareta de Aureliano el ministro de educación Mendoza y aquella desgracia que vino a Cuba el gobierno más corrompido el de un tonto pinareño como decía y el país se hunde de nuevo en un caos sociopolítico y aparece la figura de Edith Chivas un político ortodoxo que viene de Santiago de Cuba barriendo para acá cuyo lema era una una escoba cuando subía a una arenga pública a cualquier lugar del país decía esta escoba es para barrer las cucarachas la basura las cucarachas la basura y los malos de la República porque lo mío es vergüenza contra dinero y todo el país se enamoró del hombre pero él acusa al ministro de educación que se había robado el dinero la famosa maleta de Aureliano como no se lo puede probar porque no tiene fuerza Aureliano lo combina le dice ¿dándo está la prueba? como no la tiene que por cierto hoy no se sabe si esa maleta era verdad o no porque el ministro de educación era un hombre muy íntegro según años más tarde se ha estudiado lo que pasa es que en ese momento la información era muy oscura y como era un hombre de mucha vergüenza está dado un discurso en una emisora de radio si mal no recuerdo estaba por la sortija ahí en La Habana y se dio un tiro con el revólver debajo de la tetilla y está grave y después muere y eso conmocionó la nación y todo el país entendió la grandeza de aquel hombre que se había sacrificado por el pueblo entonces el partido entonces el partido ortodoxo muchas gracias Hidalberto Madrazo por tu contribución gracias por tu super chat gracias hermano mío entonces el partido ortodoxo se convierte en lo popular de la nación especialmente de la juventud y ahí es donde nuestro invicto querido y siempre recordado el caballo que más había ingresa a la juventud es ortodoxo que él viene de la universidad de servidero social y que si la gente me pregunta que si era pandillero era pandillero él era un pandillero todo porque la moda de la época era andar con un sombrero tipo alcapone con una tonso matando y embarrilando porque era un muchacho es como hoy que se llenan de tatuajes los muchachos y se ponen los pantalones a media nalga gracias por estar ahí si era pandillero pero era un muchacho aunque para ser bandido no hace falta ni edad él era bandido en esencia de que era un muchacho y Edi se da el tiro y su compañero Ramón Agramonte Pichardo se convierte en la figura popular entonces Batista vuelve a Cuba porque ya han pasado ocho años desde que él pierde el poder él se fue en el 44 está a ocho viene en el 52 el 11 de junio del 52 se iban a celebrar en Cuba las elecciones generales y él viene por el partido liberal cubano a competir contra contra Carlos Evia por el partido auténtico nacional y contra Ramón Agramonte Pichardo por el partido ortodoxo de Edi Chival que se dio el tiro pero una editorial que se llamaba La Galuto en Cuba hace una encuesta y revela que él es el candidato de menos posibilidad para ganar porque tiene el tercer lugar entonces él hace una reunión secreta con Blas Roca Calderío muchas gracias Gusano Orlando por tu contribución con Blas Roca Calderío el papá de Vladimiro Roca Calderío el comandante derró allá en el Cacahual para aprofundar la tumba del más grande guerrero de nuestra tierra Antonio Maceo como te dije allá junto Juan Fajardo Gómez y así habla con Blas y le dice mira yo yo legalicé el partido comunista aquí yo necesito ayuda porque yo fui el que te dije que le cambiaras para partido socialista popular hace falta que tú me apoyes y te voy a dar favor y Blas le dijo yo te recomiendo que aspires a un escaño en el Senado en presencia o en ausencia porque tú no tienes posibilidad a no ser que tú quieras tomar el poder del país por la fuerza y eso va a desembocar la nación en un baño de sangre y Batiste se quedó callado y entonces llama a los hombres del 33 aquellos militares que hoy eran comandantes en el ejército a quienes te voy a decir a Martín Pérez el papá de Ninoca Pérez a los Cañizares los Carratalá los Fanjul los Sosa Blanco los Meroxosa los Sánchez Mosquera Coronel Blanco Rí Ventura Inobo y a los grandes asesinos del Batistado entre otros y a un personaje que sería clave esencial de los sucesos que te voy a narrar de aquí para adelante al Coronel Jefe del Regimiento Antonio Maceo de el Cuartel Guillermo Moncada que se llamaba Coronel Alberto Roberto del Río Chaviano el famoso carnicero del Moncada en medio de todo ese escenario el 10 de marzo del 52 todo ese grupo de gente da el golpe de Estado el país trata de conmocionarse pero Batista va a las emisoras coge los micrófonos de la CMQ y tranquiliza al pueblo y dice que va a ser elección y como es el hombre del Bon Azucarero del Pacto del Guajay el hombre que reclamó en su gobierno o con la gente de su gobierno la devolución de Isla de Pino el reconocimiento territorial la enmienda FLA y muchas cosas que hizo el hombre el pueblo se tranquiliza él habla con los sindicatos se tranquiliza pone a un hombre que le era fin para controlar los sindicatos se llamaba Eusebio Mujal que era comunista porque toda esa gente eran comunistas los comunistas no saben nada de eso la capucha sí y en medio de ese golpe el PRI se tiene que ir del país porque lo van a cepillar porque fue derrocado el 10 de marzo a 82 días de las elecciones presidenciales que habían sido programadas para el 11 de junio del 52 el 52 11 de junio del 52 sí 11 de junio del 52 sí eran para el 11 de junio del 52 y el 10 de marzo del 52 él da el golpe de estado tres meses dos meses antes y qué sucedió que se crean automáticamente indistintivamente sin ninguna coordinación en el país cuatro o cinco grupos clandestinos para empezar a luchar contra Batista porque había quebrantado el orden constitucional ahí nace acción nacional revolucionaria de Fran País nace acción libertaria entra en operación Carrillo Amado Carrillo era como se llamaba y la triple A y se forman grupos clandestinos que comienzan a compilar con los militares entonces Fidel conoce un hombre que se llama Barsena que es un político de que nació en Guine y él empieza a hablar de unos planes que tiene de contactar con la oficialidad en Colombia para donar un golpe de estado y hacerse cargo del gobierno pero Fidel entiende que es muy peligroso porque la cabeza de la tiranía es en La Habana y ahí están los grandes asesinos y se distancia de esas personas en esos días en que todos esos grupos intentan sublevarse con la esperanza de que el presidente Grau mandaría armas que nunca llegaron cogió y había un estudiante universitario que lo querían mucho que se llamaba Rubén Batista un muchacho jodedor que lo quería todo el mundo y en una manifestación en las calles lo hieren de muerte entonces lo llevan para el hospital un hospital que es en La Habana que se llama Calixto García en la sala de la escuela al hospital escuela en Calixto García ahí lo llevan entonces toda la juventud de manera está yendo a verlo hasta que Rubén Batista muere y eso fue el detonante yendo Fidel a ver a Rubén Batista conoce a un muchacho que había nacido en las villas Abel Santa María cuadrado ahí conoce Fidel Abel Santa María cuadrado hermano de Aide Santa María cuadrado la que fue novia de Boris Luis Santa Coloma la amiga de Melba Hernández y Abel por un lado repartía Octavilla y panfletos y Fidel por el otro lo hacía también porque Fidel venía del partido ortodoxo y había sido candidato a un escaño como concejal por el pueblo del Cano que está por allá por la lisa yo me acuerdo cuando yo era muchacho que iba al pueblo del Cano y veía primer pueblo socialista de Cuba y aquello era un infierno ya de miseria en medio de la vara de los 80 con una cantidad de potreros lleno de tuatua y tribulillo yo dije alabase a mi Dios el primer pueblo socialista de Cuba por eso estás entonces le truncan a él los deseos de llegar a la presidencia de la república por la vía política entonces él se vira y en esos días como él es abogado y la constitución del 40 había creado en Cuba cinco tribunales teníamos un tribunal municipal un tribunal provincial el tribunal supremo de justicia el tribunal nacional electoral y otro tribunal que era el tribunal de garantías constitucional el que velaba un grupo de jueces que velaba para que la constitución fuera protegida y Fidel llevó allí una petición de que Batista y sus cómplices por haber violado todos los artículos así y así eran mensadores de mil años pero cogieron todo aquello como era una dictadura una dictadura militar y se lo pasaron por la parte oscura del cuerpo donde el sol nunca ha dado y el tipo dijo esto es un descaro aquí es un muchacho efervescente revolucionario se juntó con con Abel Santa María Cuadrado y en esos días yendo a ver yendo a ver a Rubén Batista el muchacho que muere en esos días conoce una pieza clave en lo que sería la epopeya descabellada del desastre del cuartel Moncado a un muchacho santiaguero hijo de un comerciante santiaguero que se llamaba Renato Guitart y entonces empiezan a hablar entre ellos el temeroso de que lo cogieran porque estaba vinculado con Marcena que la policía abortó el plan ese que tenía Marcena de 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 dar un golpe de Estado en Colombia y acoger preso a Batista que no se pudo lograr empezó él sin hacer detenciones y él como había tenido contacto con Marcena temeroso de que Marcena lo vinculara se fue para la provincia de Oriente y allá le encarga a Renato Vitar que haga un plano del cuartel Moncada que estudie y despide la rotación de las postas la cantidad de guardias por día y se va a La Habana y habla con Abel Santamaría lo nombra segundo jefe del movimiento lo trata de convencer y empiezan a preparar el ataque al Moncada va a buscar la gente de la juventud ortodoxa que es la que él conoce que de ahí viene también Abel Santamaría cuadrado y el mayor grupo de jóvenes ortodoxos está en Guanajay y Artemisa que eso pertenecía a Pinar del Río porque aunque Prío era auténtico la gente de ahí de Artemisa y de Pinar del Río eran ortodoxos y ahí es donde es Ramiro Valdés y de ahí también es de donde son estos tres o cuatro hombres que yo te voy a decir que serán pieza clave para que Fidel sobreviva en el Moncada uno es Ciro Fleitas el otro es Fidel el Labrador de ahí también es Ciro Redondo y los Flores Betancur y esta gente si mal no recuerdo son muchos años entonces reclutan y eligen de ahí 27 personas y comienzan a entrenarse y empiezan a hacer prácticas de tiro en una finca cercana allí que se llamaba El Corojo y en el Club de Cazadores del Cerro entonces le ordenan a Renato Guitart que en dos ferreterías y dos armerías que hay en Santiago de Cuba empiece a copiar armas por mediación de un amigo que tiene un amigo en el ejército compren unos uniformes militares y en un apartamentico que tenía Mel Fernández en La Habana dos mujeres más Mel Fernández y Nati Revuelta la hermana de la actriz Raquel Revuelta confeccionan los uniformes militares y hacen confeccionan los uniformes militares y hacen 135 uniformes militares que son los uniformes con los cuales se va a vestir el grupo de asaltantes la madrugada del 26 de julio el día de la Santa Ana el día del carnaval de donde sacan los fondos Nati Revuelta da su joya que era esposa del doctor Fernández y que Fidel era amigo de él y frecuentaba la casa y le quitó la mujer y ya entra en guerra con Mirta Díaz-Balart que es hija de Rafael Díaz-Balart que es ministro de transporte que es padre de Rafael Díaz-Balart Gutiérrez que es viceministro de gobernación el segundo del ministerio del interior el padre de los balares esos que están allá con ustedes que creo que son muy buenas personas tanto Lincoln como José entonces seleccionan a la gente le dicen a Renato Vitar que no contacte a nadie allá porque no quieren de la acción sacan el dinero de Nati Revuelta los venden las joyas la gente empeña los carros empeñan las casas venden los puestos de trabajo los negocios el sueldo y se hace un sacrificio enorme de toda aquella juventud él le pide plata al padre pero el papá le daba 500 pesos al mes y le dijo ¿para qué tú quieres tanta plata? el papá era un cabrón un gallego con inteligencia y juntan el dinero una parte se la mandan a Renato Vitar pero no daba entonces Renato Vitar mandaba cheques en blanco para que se lo tiraran al negocio de su papá hasta eso utilizó Renato Vitar para buscar fondos llegan a la granjita Siboney preparan dos grupos uno iría a Bayamo y alquilarían una casa cerca del cuartel de Bayamo que se llamaba La Casona de donde un grupo de 27 hombres si mal no recuerdo iba a tomar el cuartel de Bayamo para impedir el paso de las fuerzas de Manzanillo de la Astuna y Holguín hacia Santiago de Cuba cuando ellos se quedaran con el poder allá pero mandan hay tres personas claves más aquí Ernesto Tizol José Luis Tazende y Lester Rodrí José Luis Tazende creo si mal no recuerdo o Ernesto Tizol hay muchos años rentan la granjita Simonei que está como a 5 kilómetros del cuartel con la supuesta con la supuesta justificación de que van a poner un negocio de criar gallina y ahí el día 10 de julio llega a ver Santa María y empiezan a llegar los muchachos que vienen por tren por ómnibus y se hospedan en un hotel en el centro de Santiago de Cuba que se llamaba el Rex Hotel Rex y el resto va a la granjita de Simonei y van a diferentes casas de renta en esos días a través de Renato Vittar que era de la opción nacional revolucionaria Fran País Fidel se pone en contacto con Fran País ahí es donde Fidel conoce a Fran País que es maestro que es un normalista y que conoce a Bill Mespin que es maestra de ahí se conoce Bill Mespin y Fran País por ahí empieza el enlace de la cosa entonces se toma el día de Santa Ana el 26 de julio porque es carnaval en Santiago de Cuba y porque los guardias o están disfrutando del carnaval o están borrados a las 5 de la mañana salen 16 carros te voy a contar la historia que es la que la capucha ha rastreado salen 16 carros en el primer carro va Renato Vittar que es el que conoce Santiago porque Santiago la historia de ellos dice que Fidel va en el segundo carro Fidel no va en el segundo carro Fidel va en el tercer carro en el segundo carro van los hombres clavos que les salvarán la vida a Fidel y que años más tarde Fidel les echará 30 y 25 años de cárcel a cada uno en el segundo carro va el chofer porque el plan era dejar los carros con el chofer encendido por si tenían que partir el plan era desarmar la posta 3 por donde iban a entrar aprovechándose que en las barracas habían entre 200 y 300 soldados tomar el cuartel vestido de militar porque dentro del cuartel de la estructura como tal del carpeta no había 5 hombres el carpeta la posta y 2 o 3 más dentro hacerse ellos como que eran los carpetas y a medida que iban llegando los oficiales meterlos presos ese era el plan en total eran 135 hombres que salieron con 3 misiones distintas Abel Santamaría Cuadrado con 24 hombres con Aidey Melba y el doctor Mario Muñoz Monroy tomarían el hospital civil Saturnino Lora que está cerca para apoyar desde ahí con fuego y para curar a los heridos en caso que hubiese alguna baja por herida de balas Lester Rodríguez Raúl Cuastro y 4 más tomarían el palacio de justicia que está al lado para desde el techo apoyar el ataque pero el muro era muy alto y no pudieron apoyar nada entonces llegan y dice Renato Guitart abran paso que viene el general como venían vestidos y era carnaval y Río Chaviano Alberto Roberto Río Chaviano que era el coronel de ahí había invitado a la banda de música de el Estado Mayor porque se iba a hacer ahí una ceremonia porque lo iban a ascender era él a brigadier o sea general de brigado y entonces Río Chaviano estaba en el carnaval y casi todos los guardias estaban en el carnaval y qué sucedió Renato Guitart dice en la posta 3 abran paso que viene la general en la posta es desarmada pero nada más 5 hombres logran llegar hasta un jardincito que hay donde estaba la barbería en esos 5 hombres está Pedro Miguel Prieto Ciro Fleita y 3 hombres que se quedan fuera que eran un equipo de francotiradores que eran los mejores tiradores el comandante Jaime Costa que fue atacante al Moncada expedicionario del Granma y luego comandante un hombre que Fidel años más tarde le echó 30 años de cárcel y Mario Chánez de Arro un hombre que estuvo ahí y que estuvo en toda la lucha guerrillera y que protegió a Fidel no solamente aquí sino cuando estaba huyendo por la Loma del Caney y le echó 30 años de cárcel también y Gustavo Arcos Verne hermano de Sebastián Arcos Verne y de Luis Arcos Verne que murió allá en el río Toro en el desembarco en la zona de donde te dije era mi mujer y que le echó 25 años de cárcel a él y 25 a su otro hermano Sebastián ahora cuando Renato Guitart tiene el carro encendido viene una patrulla de recorrido que está volviendo al cuartel y en el momento en que ellos ya desarmaron a la posta se da cuenta y Renato Guitart le tira el carro arriba hay un intercambio de bala y comienza el tiroteo y se pierde el factor sorpresa los tres que están dentro y los que están en los últimos carros porque se perdieron del carro 11 para atrás que venía Ernesto Tizol él se desvió y como había muchas barricadas los cuatro últimos carros se perdieron que venían con Ernesto Tizol y se perdieron 35 hombres al molcada van exactamente 70 hombres con el grupo que va al Saturnino Lora y con la gente de Lester Rodríguez que va allá al Palacio de Justicia y se cruza el fuego Fidel se mete detrás del carro y empiezan a tirar pero en vez de tirarle al cuartel le tiran a las barracas donde están los guardias porque no conocían el cuartel porque el pobre Renato Guitart había hecho un croquis pero no te podías poner frente al cuartel a tirar fotos porque ibas preso por espionaje ya en esos días el coronel Blanco Rico le habían dado una información el CIN de que se preparaba un ataque al cuartel pero el coronel Blanco Rico creyó que eso era imposible Finel está detrás en 10 o 15 minutos se generalizó el tiroteo Pedro Mírez Prieto y Ciro Fleita que están ahí y Fidel el Labrador empiezan a bajarse con 200 y pico guardias que vienen saliendo en calzoncillos y con el arma porque no saben lo que está pasando ellos creen que los guardias o en la borrachera del Carabal se están matando a tiro y se dan cuenta que están tirando de afuera y Fidel está detrás del carro tirando y está José Luis está haciendo y está todo el mundo a tiro limpio Renato Guitart Jaime Costa está Pedro Mírez Prieto está Gustavo Arco y se forma el tiroteo y entre 10 y 15 minutos el fuego cruzado de los rebeldes porque se formó la desbandada entre el fuego cruzado y el fuego amigo mató 4 asaltantes el fuego cruzado mata 4 asaltantes y los guardias matan 10 soldados 10 hombres del agente de Fidel entonces Fidel dice Mario Chávez que está en el segundo carro que lo oye retirada 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 un hombre detrás de la parte atrás del carro donde guardan las cosas como se llama esa cosa la maleta el maletero tirando para atrás del muro que era bajito retirada y dice quien está la retirada aquí el único que puede la retirada es Fidel soy yo Fidel que estoy detrás de ti vámonos vámonos que nos van a matar aquí entonces Jaime Costa se mete para adentro Mario Chávez se tira arriba y cuando van a salir porque es una sola calle no está tan cerrado se encuentran que Gustavo Arcos Verne está en el suelo tirado con un impacto de bala en el pecho salen Jaime Costa y Mario Chávez y lo tiran para adentro ya Fidel ha salido y han salido ellos pero entonces se quedan adentro atrapados Pedro Miré Prieto Ciro Fleita y Fidel El Labrador y a Fidel El Labrador una bala spinfer le entra por el ojo y le arranca el ojo completo y el oído y cae entonces salen huyendo a la desbandada porque los otros de Ernesto Tizole se pierden porque están siguiendo del carro donde para atrás de Ernesto Tizole no lo conocen entonces Raúl y Lester Rodríguez al darse cuenta de lo que está pasando porque si están viendo abortan la toma del Palacio de Justicia pero Abel Santa María que está en el Saturnino Lora que no sabe nada empieza a fajarse con los guardias porque él no sabe lo que ha pasado y está una hora fajándose ahí con los guardias y en ese momento sale Jaime Costa con el chofer parando por la calle y los guardias preguntando donde es un hospital porque Gustavo Arco Verde está muriendo y lo llevan en un hospitalito y le llaman enfermero y lo tiran allí pero en todos los hospitales tú sabes que hay un policía y ahí lo cogen y lo curan la gente de Xaviano no sabe que ese hombre está ahí por eso sobrevivió llaman a Xaviano rápidamente Xaviano entra al cuartel sobre las 8 de la mañana y empieza el tiroteo con la gente de Abel cercan el Saturnino Lora y ahí es donde comienza la historia que más o menos todo el mundo conoce donde ellos entran y tratan de disfrazarse de enfermero y matan al doctor Mario Muñoz ahí mismo y cogen y le sacan el ojo a Abel y matan a Boris Luis Santa Coloma y de la gente que está ahí en el Saturnino Lora nada más sobreviven tres personas Mel Baide y un hombre que se llamaba Pedro Ramón Ferrer o Ferres que es de Artemisa no sobrevive nadie más y ese sobrevive porque se viste de enfermero entonces Xaviano hace entre la gente del Saturnino Lora y la gente que quedó atrapada en el Moncada porque eran barricanas podían salir 45 hace 45 prisioneros esa historia que pintaron que los torturaron que los picaron eso no fue verdad a golpe de culatazo a golpe de culatazo de cabazo de revólver de patada y de puñetazo ahí en medio del patio le sacan la información de lo que había pasado de que el líder era Fidel Castro y que tuvieron que irse que fueron los carros que se fueron entonces empiezan a llegar las patrullas y la policía al Moncada y el pueblo hoy el tiroteo sobre las 5 o 6 de la mañana era carnaval y empiezan a salir los vendedores los carretilleros los que vendían la lotería el periódico y todo el mundo conmocionó ¿qué pasó? ¿qué pasó? y el primer rumor que hay es que los guardias borrachos se mataron a tiro o que hubo una revuelta contra Batista hasta que sobre las 10 y pico de la mañana se enteran de que unos muchachos atacaron el cuartel y dos muchachas que hay en la calle y entre ellas Bill Mespin y la otra no me acuerdo el nombre después te lo voy a decir van a Cela Díaz Bill Mespin y a Cela Díaz dos muchachitas se enteran de lo que está pasando porque Bill Mespin no conoce a Fidel ella conoce a Franco que estuvieron juntos pero hasta ese momento Bill Mespin no entra en operación y van para el Moncada a ver qué lo pasó chismoso al fin ¿tú sabes cómo es el cubano que quiere saberlo todo? ¿qué pasó? y todo el invento y entraron al Moncada a ver lo que había trataron de ver pero no vieron nada y salieron porque la gente los guardias querían que aquellas dos muchachitos eran familiar en el patio cuando ya le sacan la confesión Chaviano que está encojonado porque le han acabado el ascenso y le han destruido el carnaval y le mataron le mataron 18 guardias la gente de Fidel y esta gente mataron 18 guardias e hirieron a 28 sabiendo que esta gente lo iba a matar entonces entonces encojonado por lo que hicieron ¿qué hizo? los sacó a todos los 41 que quedaban los sacó para el patio de cuartel y entre las 10 y media de la mañana de ese 26 de julio y las 11 y media los masacró ahí los guardias los masacraron los mataron a todos entonces ahí es la famosa historia donde le llevan el ojo que le dicen mira este es el ojo de tu hermano habla porque le dice habla ¿sabe por qué? porque hasta esa hora nadie quería decir lo que estaba pasando ni quien era el jefe y ahí le dice si tú se lo sacaste a él y no habló voy a hablar ¿qué? hay un rumor que después en esos días la mamá de Abel Santa María había ido allá para recoger el cuerpo y cuando se montó en un ómnibus un sargento que le decían el tigre dijo yo le saqué el ojo a Abel Santa María y voy a sacar muchos más pero eso es una historia que no se ha podido probar entonces el plan era replegarse a la granjita Siboney coger el parque y las armas y partir a la sierra esa era la idea el ataque al Carlos Manuel se fue fracasó porque intentaron entrar por la caballeriza se le escapó un tiro a alguien y había alguien con los caballos y tuvieron que irse a la desbandada ahí no murió nadie muchas gracias Tania por tu supergracia muchas gracias a ti mi amor entonces van al cuartel para recoger la información y destruirlo todo a la granjita Siboney y los que quedan pero solamente quedan ocho los demás se han dispersado en el grupo de los ocho va Fidel Castro Mario Chávez de armas Armando Mestre y dos o tres más ahí que no me acuerdo el nombre son muchos datos y empiezan a huir por la cercanía a las estribaciones de la gran piedra la zona del Caney ahí muchas gracias entonces automáticamente Chaviano llama a Batista al cuartel de Colombia y se da la noticia y la prensa y viene Bohemia y viene todo el mundo viene el diario La Marina el país se ha conmocionado se dan los sucesos y dicen que Fidel Castro el líder y Abel Santamaría que toda esa gente los conocían están muertos que han cometido una masacre terrible que han matado a todos los soldados esa es la información porque tú sabes cómo es la prensa y el país se conmocionó entonces el arzobispo de Santiago de Cuba Monseñor Pérez Cerante llama al cardenal de La Habana Arteaga para que interceda con Batista para que hable con Chaviano para tratar de buscar una vía de conciliación a través de la paz para que no maten a los que queden vivos y entonces te lo dice la capucha que ha leído todo eso yo leí los documentos originales yo hablé con Gustavo Arcos Verne Gustavo Arcos Verne murió en el año 2006 y pertenecía a la Comisión Cubana de Derechos Humanos yo hablé con Gustavo yo vi sus balas sus heridas yo iba a su casa yo conocí a Gustavo Arcos Verne esto me lo contó Gustavo a mí más lo que yo he podido yo hablé con Fidel el labrador yo le vi la cara con el ojo de cristal allá en la finca Pijirigua en Artemisa yo viví en Artemisa cuando era un niño ya Capucho sabe lo que te está hablando y hablé muchas veces con él y me contó todo él renunció a los cargos políticos y se quedó en su natal pinca y ya vivió toda la vida cómodo pero lejos de eso entonces empiezan a vagar por la Sierra Maestra y llegan a la pinca de un guajiro que se llama Hernández Lenín algo así no me acuerdo pero entonces Monseñor Pérez Errante da una humilía que se titulaba Paja a los Muertos donde llama al Ejército Nacional a la Concordia por la desproporción de fuerza hola muchas gracias y entonces dice le he escribido una carta al Coronel Alberto Roberto de Río Chaviano apelando a su honor de militar a su sentido común a su fe arraigada en la Santa Iglesia Católica para que por el bien de la patria se salde este bochornoso capítulo que ha enlutado toda la familia cubana yo la leí yo la capucha la ley yo la original y apelamos a su fundonor de militar para que los muchachos o sea los muchachos que quedan vivos puedan volver a casa en paz con su familia los tenían como muchachos ese es el trato que le daban entonces se ordena acercar la zona de la Gran Piedra donde estaban ellos allí porque recibieron un chimatazo y entonces a los el día primero de agosto a los seis días de los sucesos o sea el ataque fue el 26 de julio el primero de agosto para el 2 Fidel habla con Mario Chane de arma y le dice nos vamos a rendir y él dice si nos rendimos nos van a matar Fidel y Fidel le dijo no pero vamos a rendirnos porque si no nos rendimos me van a matar a mí cuando me cojan porque yo soy el cabecilla y él le dice no tú estás loco Fidel Chaviano nos va a pelar al moño si te rinde Fidel nos van a matar a todos allá abajo están los guardias lo salvió aquí lo vuelve a salvar Mario Chane porque si ellos se rinden antes que Pérez Cerante llegue cuando la coge la tropa de Pedro Sarrías Tartabul un hombre cien fueguero que había ingresado en el ejército en el año 25 y que es de un central que se llama La Soledad o Caridad cerca de Cienfuegos de la finca Tartabul no sé si es La Soledad o Caridad no me acuerdo eso lo leí hace 40 años que en el año 25 ingresó en el ejército y tenía el grado de teniente y que era mazón y que sus cuatro abuelos tres fueron esclavos y uno fue un español militar por la parte paterna entonces era mazón y Chane le dice Fidel no nos podemos rendir porque si nos rendimos nos van a matar y Fidel le dijo si no nos rendimos nos coge me van a matar a mí porque yo soy el jefe de todo esto un muchacho tenía veintipico años oye la pastoral la humilía para que los muchachos vuelvan en paz a casa con su familia y le pongamos fin a este capítulo que enluta la familia cubana así fue la carta y la humilía que perecerá antes le mandó a Río Chaviano pero Río Chaviano no respondió porque está encojonado porque si llega a estar ahí lo matan a él se publicó en el diario La Cimarrona que después lo recopiló la Marina de que los asaltantes habían pasado a la gente a cuchillo lo habían desgollado todo eso es mentira eso no se ha podido probar todo eso es mentira entonces se quedan durmiendo en un bohillo cerca de la finca de este campesino que se llamaba la barriada de Sevilla en el Caney y a las 9 de la mañana babiando llevaban 7 días por esa montaña perdidos sin comida sin nada con toda la ropa llena de churro en un lugar donde yo vine casi todos los días y sienten que le dan unas patadas es el ejército es la compañía de Pedro Zarrías Tartabul que lo coge pero cuando él lo coge no sé si era Armando Mestre el mazón otro más no me acuerdo Pérez que estaba allí José Luis Pérez no sé no me acuerdo son tantos nombres él lo ve y el otro lo ve y le hace una seña y el otro le responde la seña y le dice usted es mazón y él le dice mis hermanos me reconocen como tal si es mentira lo que estoy diciendo si es algún mazón podrá decir si es mentira lo que digo yo lo leí así en la historia y él le dice sí y él le dice alguno de ustedes Fidel Castro y él dice yo y un guardia rastrilla el espismo va a matarlo y Tartabul se mete en el medio y le dice no lo maten porque las ideas no se pueden matar a partir de ahora mi orden es que nadie diga allá abajo a los comandantes de Chaviano y a Chaviano que viene para acá que Fidel Castro va conmigo aquí porque si decimos que este Fidel Castro Chaviano lo va a matar porque él dijo que al único que no iba a perdonar era a Fidel Castro entonces sabiendo perecer antes que Chaviano no le respondió a su petición de clemencia va en un yipi del ejército para allá arriba para la gran piedra en el momento que Chaviano va y que va a un carro militar con la orden expresa de Sarria de protegerlo que va y no dicen que Fidel vai entonces se da cuenta se da cuenta y Chaviano trata de quitar a Fidel pero Sarria le dice que no y se le revela a Chaviano y como Chaviano no trae fuerza trae pocas personas al lado del Monsellor no lo puede matar y lo entregan en el Viva en el Viva esa famosa frase ay pregúntale a la capucha los comunistas no saben nada esto es mentira que bueno que estén ahí los revolucionarios porque vayan aprendiendo porque los han engañado con la historieta de que esas fotos que se ve a ella lleno de churras en el Viva es una foto manipulada por la tiranía la foto original están todos ellos ahí está Pedro Sarrías Tartabull está el Monsellor Pérez Cerante y está al lado izquierdo de Fidel más chiquito con la gorra el coronel Alberto Roberto Río Chaviano que lo está interrogando pero que no lo puede matar porque está ya en el Viva que era la cárcel pública y no era jurisdicción de él él mandaba en el Moncada en el regimiento Antonio Maseo en el Guillermo Moncada y el padre el arzobispo Pérez Cerante se queda ahí hay otra versión que dice que automáticamente Lina y Ángel llamaron a Batista y también se dice que Marta Díaz Valar Mirta Díaz Valar fue a Colombia voló un Sea Fury y dijo no lo maten pero ya eso no se ha podido probar esta es la verdad entonces le salvan la vida entonces van dos periodistas uno que escribía crónica política y otro que escribía crónica católica religiosa del diario La Marina a cubrir la noticia con Pérez Cerante a la montaña para dejar constancia de que si Fidel estaba vivo o muerto porque en ese momento la preocupación va a ir a Fidel Castro se había convertido en ese momento en el en el en el en el Mesías Redentor había levantado la dignidad todos los políticos se habían conmocionado todos esos muchachos se habían ganado y Bohemia empieza a a publicar la masacre pero también publica los militares muertos y el duelo que le hace el ejército y más o menos se compensó el dolor por los muertos de ambos bandos hasta que ya el hombre va a la prisión de Boniato ahí donde conoce a un delincuente que era guapo en la cárcel que se llamaba Raúl Menéndez Menéndez Tomás Ceviche que tiempo después sería el comandante que en el Escambray dirigió los LCB los batallones de lucha contra bandidos como ellos le llamaban los guerrilleros del Escambray del movimiento de recuperación revolucionaria de aquellos campesinos que se levantan ahí mandan hacen los juicios lo condenan a 15 años en la causa 1 del 53 y lo demás ya es la prisión fecunda la defensa que le hizo Urrutia que fue el primer magistrado que lo defendió esa historia de que escribió en cajita de fósforo y en papel y con jugo de limón eso no se pudo probar tiempo después de estando preso sale su documento político la historia que es el documento político más grande en América Latina en el siglo XX un manifiesto político donde él desnuda todos los males sociales y se gana la voluntad pública por ese falso patriotismo tiempo después ya después que lo amnistían la prisión fecunda se va y viene en el granma se derrota la tiranía tiempo después censuró el diario La Marina y lo acusó de ser recalcitrante enemigo de la revolución los primeros meses del triunfo de la revolución y a todos los periodistas de La Marina incluyendo eso al que no exilió le metió 30 años Fidel Castro a Gustavo Arcos Verne que le habían dado el tiro ahí para protegerle la vida y salvarlo le metió 25 años cárcel a Mario Echanes de Arme su amigo que lo salvó ahí lo salvó allá cuando no lo no le aceptó que se rindiera le echó 30 años de cárcel y cumplió la prisión política más grande que ha cumplido un preso en Cuba con excepción de Adrián Álvarez Arencibe aquel que yo te dije que había cogido un lanzacuete de la base Baracoaba para tirar para allá y matarlo en la plaza y no habían balas porque esa tiranía es muy macabra te pone el sistema de artillería pero no te pone proyectiles porque las balas están en un lado y los tanques en otro esa gente los alimenta al príncipe de las tinieblas y tiempo después cuando triunfa por ese arrojo de Pedro Sarría de no dejar que Chaviano lo matara lo votan del ejército y cuando él triunfa lo nombra capitán del ejército rebelde y el presidente interino de la república Manuel Urrutia lo nombra decán del ejército y el primero de enero del 59 cuando se dio el famoso discurso si hay santiaguerro ahí me lo pueden decir aquel famoso discurso que se dio en el ayuntamiento Carlos Manuel Césped ahí en el parque Césped en Santiago la primera persona que habla para el pueblo de Cuba es Monseñor Pérez Cerante y da aquel histórico discurso que dice se ha destruido un gobierno y esperemos que el que se levante sea mejor que este que respete la libertad la igualdad los sueños la democracia la prensa libre y la prosperidad porque si eso no ocurre entonces no habría valido la pena tanta sangre tanta lucha y haber derrocado el gobierno que tenía espero que este gobierno trabaje para arreglar los males sociales para restablecer los derechos constitucionales que han sido rotos con el golpe militar y que la nación navegue hacia la paz la concordia y la felicidad tiempo después en el año 60 acusó a todos los curas de ser palangistas de mantener la postura de Franco en Cuba en un vapor votó 130 curas no me acuerdo si el vapor se llamaba el escapade y en el año 60 se los mandó a Franco de España a todos los curas cerró las iglesias católicas confiscó los conventos acabó embarriló y el pobre monseñor que le salvó la vida vivió hasta el año 68 atrapado y vigilado por la fuerza represiva del régimen de Fidel Castro y todo eso fue lo que este hombre hizo esa es la verdadera historia y todo lo que pasó el pueblo de Cuba y así mismo le pagó a todo el mundo así que los dejo hay una foto en ese mismo día donde Gubermato le da un abrazo a Monseñor Pérez Cerante y le dice gracias padre porque gracias a usted Fidel pudo sobrevivir y gracias a él ha conducido a la revolución hacia este destino glorioso ¿qué usted cree? dice yo creo que Fidel Castro es un hombre excepcional de unas dotes brillantes esperemos que eso lo use para el bien de la patria cubana esa es la historia los quiero mucho gracias por acompañarme se conectaron muchas personas no le hagan caso a nadie es la que te contó la capucha mira mira lo que la capucha tiene aquí Níper mira que de mis matas mira ni eso el comunismo es como yo les digo no le hagan caso a los revolucionarios yo sé lo que te estoy diciendo hola capuchón gracias no dejaron ni un Níper en Cuba la capucha se la sabe toda la capucha no vivió en este mundo para bajar calzones yo hablé con los principales líderes yo conocí a Fidel Labrador él me lo contó él sí fue el moncada y se fajó te lo digo yo el carro que se perdió no es de él es de de Tizol el carro 11 para atrás fueron todos los que se perdieron él sí peleó y sí era guapo lo que pasa que era un hijo de puta tirano abusador descarado que mira lo que hizo el pueblo de Cuba el único hombre en la revolución cubana dentro del comunismo que siempre ha cumplido todo como es es Raúl Castro porque Raúl Castro escucha esto mira a Raúl Castro con Lester Rodríguez ellos tomaron el palacio de justicia que tenía personas no mataron allí a nadie y se quedaron hasta el final en el frente guerrero de Raúl Castro dice Ubermatt en su libro cómo llegó la noche que el frente de Raúl Castro era Estados Unidos en la Sierra Maestra allá había fuerza aérea suministro de comida cerradero escuela zapatería hospitales para la gente había hecho un congreso campesino no le había quitado la tierra a nadie había comprado un impuesto de guerra a los ganaderos a los madereros y a los cafetaleros y era un hombre justo yo me acuerdo con aquella discusión famosa del año 83 perdón cuando discuten por el mercado libre campesino lo que pasa que Ubermatt dice ahí el asesino era fidel porque él convirtió a Raúl Almeida y a los demás comandantes que se quedaron en cómplices de sus crímenes y los obligó por el poder a que fusilaran y mataran mira las entrevistas para que vean es como la capucha te dice la historia es la que yo te he contado aquí no hay nada más ni nada menos que oponerle a la historia es como yo te digo el coronel Alberto Roberto Blanco Rico al triunfo de la revolución se le dio yendo porque se lo iban a echar y murió en Miami en el año 78 es como yo te digo es como yo te digo acabó con la iglesia el pobre hombre expulsó hasta el cardenal de Cuba y a todas las monjas a todos los órdenes religiosos los acusó de ser palanjistas de mantener en Cuba la doctrina de Sprank a Mario Chani que lo salvó dos veces que se enfrentó a 200 tiradores en el Moncada junto a a Ciro Fleita a Pedro Mire Prieto a Gustavo que le metieron un tiro en el pecho y otro en el muslo a Fidel el labrador que le arrancaron el ojo claro que sí al diario La Marina el pobre hombrecito gordito católico de La Marina que escribió rápidamente el editorial para que el pueblo de Cuba supiera lo que estaba haciendo le quitó el periódico y lo votó a todos solamente de ellos se quedó uno y murió con 80 años en Cuba ¿qué pasa? Maestro creo que usted se le están subiendo los humos este comunista cuando yo digo que la capucha es la que sabe es porque yo lo quiero hacer ameno ameno para hacer joviar la transmisión para que la gente se ría yo soy una persona muy sencilla yo lo hago para que los comunistas sufran los comunistas no saben nada de eso es la que sabe la capucha ¿quién sabe? el doctor Gustavo León ese sí sabe ese es mi maestro yo me puedo escuchar ¿por qué? porque el doctor Gustavo León es más viejo que yo y conocí a muchas de esas personas yo lo sé por el testimonio oral el escrito y porque he recabado evidencia fui a la iglesia conocí a toda esta gente yo sé lo que te digo entonces tú ves a la gente por ahí hablando si peleó y eran guapos si eran pistoleros venía del problema de Mongo Castro al presidente de la feo que mataron que no se sabe si él lo mató esa gente resolvió los problemas de pistola esa gente no estaba adoctrinada mi hijo esa gente tú era guapa tú no oyes a Ide que le traen el ojo tú sabes lo que es dejarse sacar un ojo vivo oiga si a usted le cae una paja un ojo sobre loco ese no es comunista ese es igual que usted él sabe pero no lo dejan hablar yo no he hablado ni no sé de qué me ha hablado esa es la historia aquí no hay más nada que agregar qué pasa usted cree que la capucha no sabe he pasado toda la vida entera atrás de eso yo sé los carros las marcas de los carros la cantidad de uniformes a quién se lo compró dónde compraron yo sabía hasta los cheques en blanco yo vi todos los cheques yo los bonos del 26 de julio que se los daban a la gente y que después el gobierno le iba a volver dinero hasta eso cogió en la mano quien tuvo que ver con el asesinato de renaldo ocho de que quien me escribió ahí no entiendo lo de renaldo ocho que me dijeron ahí por favor 278 no veo el chat así como yo te lo conté paso se salva porque ese hombre y el sacerdote el comunismo socialismo es un principio satán sí claro que sí ¿por qué? porque él quería ser presidente de la feo y no podía claro que sí gracias maestro por contarnos esa historia que no conocíamos gracias a la verdad de la historia claro que la sepultaron para hacerte un acere que volar para que tú te bajaras para que olvidaras la patria la historia gloriosa la página gloriosa que esa generación escribió para terminar en esa tiranía el mismo sacerdote que le curó la vida los mismos hombres al comandante Jaime Acosta que fue expedicionario del gran y también de ahí lo acusó años después de querer de querer difamarlo le metió 30 años y lo liberó tiempo después porque tenía un tumor en el cerebro y él creía que se iba a morir pero por esas cosas de la vida el hombre sobrevivió esa historia que él contaba al comandante Jaime Acosta que dice que él estaba en la ciénaga de Zapata cuando el aragonés mató a Camilo eso es mentira de él porque si él hubiese sabido y hubiese estado ese día cuando Fidel Almeida Raúl y el aragonés y la tropa de ellos de Osvaldo Sánchez mataron a Camilo como se dice él hubiese cogido a Jaime Acosta después que se le viró y lo hubiese matado Jaime Acosta no sabía nada de eso te queremos maestro 283 ya casi te queremos maestro Nispero como más nunca he visto mira mira que clase de Nispero los más ricos yo los meto en ceniza en una bolsa prieta y cuando están tigueritos hago refresco no Chivá no lo quería Chivá no nunca lo quiso al lado de él y sin embargo cuando matan a Chivá él es una de las personas que carga el pérez la cabucha se la sabe toda los comunistas no saben nada de eso eso es mucho fallo Camilo nunca salió de Camagüey claro que no Mr. Smith como el Zinhauer le entregó a Cuba a Castro Ruth como el Zinhauer el Zinhauer no tiene nada que ver con eso primera vez que veo esa fruta no has visto quién tú eres Rotslen es de la familia de esta esto es una angiosperma angiosperma que tiene semillas dentro y ginosperma que tiene semillas fuera es un angiosperma es de la familia de los zapotes y los mameis es oriunda del sur de México maestro esa silla cuesta bastante dólares la capucha tiene reales la capucha no es pobre una pesetica para vivir primera vez que conozco esa fruta la capucha es un hombre que tiene solvencia económica pero es una persona humilde no mucho una pesetica para vivir son muy duros no gasto en nada con esta tirita yo tengo no me hace falta más nada ya yo todas las pasiones de la vida las dejé lo mío es educar a mi pueblo abajo se llevaba mal Fidel con Echevarría José Antonio Echevarría Bianchi tú sabes que José Antonio Echevarría Bianchi era homosexual y casi toda esa gente eran un poco amaneradones no se llevaban mal pero tampoco se llevaban bien ellos hicieron un pacto un pacto político en México 30 de julio del 56 unos meses antes de que Fidel desembarcar con un representante del Partido Socialista Popular que se llamaba Félix Hermoso donde iban a coordinar fuerzas con el Partido Auténtico de Grau de Prío perdón siempre me confundo con el dichoso Grau y el delincuente de Prío pero el ataque a Palacio es la respuesta a ese pacto que ellos hicieron entonces un intento a Palacio primero en el año 55 que lo preparó si mal no recuerdo Menelao Mora que era un líder del transporte creo que Menelao Mora era de Pina del Río pero eso falló entonces Favre Chamón fructuoso Rodríguez y Machadito esta gente iban a atacar el Palacio pero que les pasó porque ellos no matan a Batista te voy a explicar ellos llegan hasta Palacio ellos alquilan un carro que se llamaba Paz Deliver un carrito de carga que lo alquilaron por allá por la calzada de 10 de Octubre si mal no recuerdo y ahí metieron los hombres era un carro que se dedicaba a hacer entregas por ahí entonces hombres del Partido Socialista Popular los iban a esperar con un carro allí cerca del Hotel Sevilla pero cuando se dio el tiroteo no pudieron entrar en acción entonces entran a Palacio y suben a las escaleras y matan a todos los guardias pero cuando van entrando a Palacio la puerta del despacho del presidente Batista está de frente a la puerta y él siente el tiroteo y le quedan 7 hombres que se replegan que empiezan a tirar pero los expediciones los revolucionarios los matan a todos y sube para arriba frutuoso a matarlo y Batista había mandado hacer un elevador chiquitico así pegado a la puerta y le tiraron una granada para adentro a matar a Batista Batista la cogida la tiró para afuera y mató a todos los que venían y entonces en ese elevador chiquito se metió y subió para arriba donde habían unos francos tiradores que velaban Palacio cuando entraron al despacho no lo encontraron ahí los expedicionarios digo los 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 ataltantes de Palacio encontraron el ojo de Buey aquel que Machado puso que se había perdido de los días de Miguel Mariano Gómez y que después apareció en el en el en el buro de Batista el ojo de Buey famoso y que después llegó a Palacio otra vez por esa honradía que había en Cuba y que el comandante lo recogió porque él decía que se lo podían robar la joya de la república y hasta el sol de hoy no pero José Antonio muere José Antonio muere la gente de Ventura lo mata porque cuando se dan los sucesos Ventura va corriendo para Palacio pero Ventura tenía un plan una planta del CIN y Blanco Rico le dice que él va para allá que se haga cargo del problema de Rayedo y él vira y cuando vira José Antonio viene que va a entrar a la universidad porque la universidad tenía autonomía tenía una policía propia ese era el refugio de ellos y entonces ahí se cruzan los tiros y ahí lo matan en la escalinata llegando a la escalinata claro que sí todo empezó porque una noche del 50 y pico en la llamada tú te has oído hablar de la marcha de las antorchas alguien no se sabe quién le echó un poco de chapapote a la estatua de Mella que estaba allí un poquito para abajo buscando Infanta y se formó la Comancola en el país vamos subiendo Angélica Hernández pero pero José Antonio no muere por ninguna traición si Pidel estaba en la Sierra Maestra el ataque al Palacio fueron el Partido Socialista Popular y José Antonio lo que pasa es que se le había reforzado la seguridad a Batista y falló el factor sorpresa como siempre yo estuve en Palacio y vi todo lo que cómo fue todo dónde mataron a los primeros y dónde subieron y los que mataron en la escalera yo lo vi todo Angélica Marta bienvenida un saludo claro les digo algo se me puede ir alguna cosa porque yo no soy Dios yo me puedo equivocar en un dato luego lo rectifico pero la historia es así así de ahí es donde él conoce a Vilma y a Fran por eso se está entrelazada la historia de todos ellos ya a Batista le habían intentado hacer un el directorio que era el guapo todos eran guapos el directorio esa gente era terrible después voy a contar la matanza de Humboldt 7 cómo fue si fue verdad que los chibateó la gente de Joaquín Ordóqui yo después les cuento bendiciones para todos 297 personas conectadas vieron la vieron el video de la señora negra que estaba llorando la costurera vieron el video vieron qué cuadro más desgarrador ve cómo está olvidada nuestra población anciana en Cuba y todo nuestro pueblo vieron bendiciones Ariel esta es una catra de Dios me lo bendiga gracias por eso 300 capuchos puede ser gracias puede ser que me equivoque en algún dato oye usted imagina la cantidad de cosas que hay que tener en la cabeza nombres direcciones momentos fechas monto cantidad las palabras que la gente dijo es demasiado y desnutrido una persona que se metió 40 años pasando hambre en Cuba qué tristeza vieron ahí viste viste y la información que le llegó a Batista yo lo vi qué cuadro más desgarrador por eso que los cubanos tenemos que juntarnos porque eso es culpa de nosotros esa pobre mujer de la raza negra fue engañada pero si no fue capaz de matar a sus principales enemigos no fue capaz de arruinar a su propia familia no fue capaz de condenar a muerte a los hombres que le fueron incondicionales no metió preso a Mario Chani que le salvó la vida dos veces no le metió 25 a Gustavo no mandó al Che para allá para quitárselo de arriba lee el diario del Che a Bolivia cuando dice atención Manila 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 era la Habana dice estoy tratando de conectarme con Manila y Manila no responde lo dejaron abandonado allá después Arturo Monge lo chivateó y le dieron la información tal vez al general Barrient y el Che come mierda dividió la tropa entre la vanguardia Vilo Acuña Pombo y después matan a Tamara Bunke por allá a Tania que tenía un cáncer en el útero después les cuento son tantas cosas así mismo vieron qué cuadro más desgarrador no les parte eso el alma entonces cómo vamos a resolver el problema en las redes no juntándolo teniendo ese recuerdo glorioso porque es hora de que el pueblo de Cuba vuelva a casa es hora de que volvamos no fue el traidor después yo te digo quién fue el traidor tranquilo no tiene nada que ver con eso fue el barquito el que los chivateó chico que era amigo de de Pedro Carbó Sevilla Padre Chamón Machadito me queda uno después te digo déjame pensar son demasiadas cosas los chivateó Marquito Rodríguez por eso Joaquín Ordoqui y su esposa intentan esconderlo y lo mandan a México y tiempo después que se hace la recopilación histórica se le hace un juicio y Fidel no está de acuerdo y ordena que le vuelvan a hacer juicio a Marcos Rodríguez hasta que lo matan el camino en la calle pueblo de Cuba el camino en la calle con organización a coger palo como Julio no a que le echan 30 años los muchachos sin orden sin sentido para crear canales y contenido para los influencers no es tirarse pero tener con qué socorrer y con qué mantener la lucha es tener un programa político revolucionario que el pueblo de Cuba sepa por qué retomamos la nueva revolución la verdadera revolución cubana no es salir a luchar es tener una convicción ideológica de saber por qué el pueblo de Cuba lucha hay que saber por qué se mata el camino a la calle ahora sí es así armado y con disciplina que bien canta ese sin son hay un poema cubano muy lindo que lo escribió el cucalambe un tunero se llama un guajiro enamorado lean ese poema ahí habla de toda la campiña cubana una belleza siento que usted nos habla con el corazón y para el corazón yo lo bendigo y lo guarde siempre sin violencia con violencia o sin violencia porque la rebelión es el derecho sagrado del hombre hacerlo por la libertad no es ningún crimen rebelarse ni contra la tiranía ni contra el despotismo de un tirano escuchando la buena historia con el canto de un cinconte que más se puede pedir eso es cubanía vivo tú no sabes lo feliz que yo soy debajo de este árbol acordándome del poema ese de la campiña cubana debajo de la yagruma adoré los ojos tuyos te quiero cuban los cocuyos quieren del monte a las brumas capucha porque eres prorruso eso es una difamación de usted René Cordero y perdóneme yo soy yo no soy ni prorruso ni soy norteamericano ni defiendo ningún imperialismo si yo fuera presidente de Cuba esa embajada que está ahí en La Habana yo saco el personal diplomático le meto dinamita y tiro eso en el mar eso en Cuba yo no lo quiero ahora el pueblo americano su gente su negocio sus instituciones sus leyes sus líderes sociales sus artistas deportistas y académicos bienvenido a la tierra cubana pero políticos americanos en Cuba yo no quiero primero porque yo no necesito tener un ejército para estar en mi país yo no tengo fronteras con nadie y una de las justificaciones de ellos de las bases navales y de la enmienda era proteger al pueblo de Cuba de un ataque de un ataque de quien? de la república dominicana del empobrecido Haití del hermano y noble pueblo mexicano por favor yo quiero que la ley primera de mi república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre que los hijos de mi tierra crezcan en libertad seguro y protegido por las leyes y por las fuerzas de seguridad del país cuya misión es proteger a toda la sociedad el ejército de mi país si lo tengo sería para proteger a mi pueblo de un desastre natural para mantener y proteger el orden constitucional los muchachos de mi pueblo si yo fuera presidente no irían a ninguna guerra que haya creado ni el imperio soviético ni el imperio yanque ni el imperio chino ni cualquiera imperio que quiera hacer guerra el que quiera hacer guerra que la haga él los hijos de mi pueblo no van a ir a Arabia a matar a un niño árabe que el padre lo crió en un bazar vendiendo cantimploras y lámparas en una bicicleta allá en Pakistán a matar a un muchachito que él no conoce los hijos de mi pueblo van a estar en mi tierra allí se van a graduar allí van a disfrutar de la vida del sexo el que se haga millonario que lo sea los peloteros de mi pueblo podrán estar en mi tierra y con sus millones disfrutarán el fruto de su esfuerzo en mi país habrá libertad de expresión todo el mundo escribirá y dirá lo que quiera siempre y cuando no denigra de la dignidad humana en mi país los niños estarán protegidos alimentados y cuidados en mi país mis viejitos no podrán vivir como bestias abandonadas en mi país la gente no va a trabajar toda la vida para pagar una casa para pagar una tierra y para seguir pagando como los americanos en mi país cuando el viejito pague su casa nunca más tendrá que pagar el famoso amillanamiento porque la tierra será para él el dinerito de él será para que lo disfrute para que termine en este mundo su vida tranquila disfrutando del esfuerzo de su trabajo en mi país nadie va a coger y va a empezar a acostarse con las niñas para acabarle la vida y embarazarla en la adolescencia en mi país el que haga eso tiene que enfrentar la ley en mi país los hombres mejores pagados por el presupuesto del estado serán los agricultores que recibirán subsidios para que trabajen duro y en mi tierra haya pan y que sobre para amarrar hasta los perros con longaniz en mi país los militares ganarán un salario decoroso para que no tengan que corromperse los policías en mi país ganarán un salario decoroso para que protejan a la sociedad con honor los bomberos y los maestros y los médicos que trabajen al menos con el programa social del gobierno cada cual se podrá hacer rico y cada cual tendrá lo que sea capaz de producir en mi país se invertirá el dinero en la educación en la infraestructura en el desarrollo en la tecnología en la ciencia en mi país se rescatará y se respetará el medio ambiente en mi país se juntará dinero para ayudar a las naciones pobres a desarrollarse no a llevar guerras expansionistas para matar a ucranianos ese problema de los americanos yo no soy imperialista ese problema lo creó Estados Unidos allí y asusaron a un asesino miserable como Putin y lo fueron arrinconando porque lo que quiere Europa es quitarle la Siberia que es lo único en este mundo que todavía no le han quitado porque han acabado las transnacionales con toda la riqueza de este mundo porque el amor insaciable al dinero no llena a las transnacionales capitalistas del nuevo orden mundial del poder oscuro que gobierna este mundo eso con mi tierra no va a funcionar si yo gobernara mi país en mi país no puede llegar ninguna bota militar a dictarnos órdenes como pasó en el año 1901 yo soy un nacionalista y primero los cubanos yo no tengo nada que ver con eso yo no armé ninguna guerra Hitler apareció y fue la consecuencia del tratado de Versailles o de París que les robaron en la guerra en la primera guerra la mitad del territorio alemán y fue una guerra más por reivindicación que por deseo de venganza quien me va a hablar de eso aquí a mí en mi país nadie le podrá decir un testigo de Jehová que es un hijo de puta ni un testigo podrá hablar mal de un adventista ni un católico que la gente crea en lo que quiera la persona tiene libertad plena o no es libre el que quiera ir a mi tierra tiene que ir en igualdad de condiciones yo no voy a ir con un presidente vasallo a subordinarme a los destinos de nadie porque yo soy enemigo de ese anexionismo cobarde de los que propugnan por ahí que nosotros nos fusionemos con otra bandera con otra historia y con otra cultura que no es la nuestra manos de cobardes sinvergüenza que dejamos que nos robaran la patria y nos esclavizaran en mi país no puede haber odio en mi país la justicia tiene que estar por encima de todo el mundo mientras me quede un hálito de vida y un pensamiento será para la paz y la concordia y la justicia en mi tierra en mi país el presidente que robe tiene que ir preso y tiene que declarar lo que tiene él y todos los funcionarios públicos y cada presidente en mi país se le asignará una cuota para cuando se vaya a darle dinero un regalo por haber servido al pueblo de Cuba 10 millones que el pueblo de Cuba te da para que no robe si robas te quedas sin nada y a los policías y a los militares se les garantizará un retiro de Coroz nuestro país es un país rico a mi no me importa lo que está pasando en la geopolítica mundial excepto los infelices que están muriendo lo mío es Cuba defender lo de los cubanos defender el tabaco defender el ron defender la cultura defender la idiosincrasia defender el derecho a la vida que es el derecho sagrado más grande del hombre y no estar de hipócrita defendiendo condiciones geopolíticas mundiales para favorecer y quedar bien con imperios en igualdad de condiciones nos sentamos a convertir yo si soy presidente y el tataranieto cubarto de Donald Trump si no no conversamos no estamos de tú a tú o no estamos no en mi casa mando yo esta es la tierra de los cubanos que anexionismo ni que carajo en Cuba en Cuba el que me viole un niño fíjate que una de las leyes que yo voy a poner en Cuba ojalá yo no es que yo no quiero en Cuba el que me viole un niño a mí yo le voy a hacer una castración biológica como hacen en Sud Corea que le inyectan los testículos al violador y después se le voy a meter 30 años para que trabaje y mantenga ese niño toda la vida y con lo que sobra se pague hasta el ataúd después que salga preso en mi país no hay nada de eso en mi país nadie me va a matar en mi país hay que me mate una mujer por la violencia de género o la mujer que mate un hombre la ley para todo el mundo yo eso lo extermino rápido en mi país nadie me va a meter pandilla en mi país nadie me va a coger y me va a meter el crimen organizado y el crimen de la muerte eso lo extermino yo en 24 horas yo soy como Bukele conmigo no hay nada porque yo tengo las leyes tengo el apoyo a la sociedad tengo el dinero tengo los recursos del país tengo la fuerza armada y la policía y a mi me asiste todo a mi una bandita delincuente no me va a sembrar el terror en las calles de Cuba las cárceles que haya que hacer que la pague el pueblo de Cuba la seguridad no tiene precio de lo que vaya no y la constitución del 40 dice que un solo periodo de mandato una sola vez gobernarás y nunca más gobernarás eso de que me voy a quedar toda la vida en el poder de la república la patria no es un reino ni es una herencia ni es un protectorado usted vino a servirle al pueblo de Cuba no vino a que el pueblo le sirviera a usted están equivocadas la gente con eso no Cuba no puede ser cristiana porque en Cuba hay personas que no creen en el cristianismo son sincréticos religiosos o son judíos son musulmanes Cuba debe ser un estado donde las iglesias y el estado estén separados no debe ser una nación laica la religión es un problema de cada cual la identidad sexual es un problema de cada cual en Cuba no va a venir el movimiento LGTBI a decirme que los niños se pintan alante de las niñas no, no, no en mis escuelas eso no va eso de que un niñito se mutiló los senos con 12 años no, no, no para mutilarte los senos o los genitales en Cuba primero tienes que tener 18 años después 21 años y después tienes que asistir a terapia con un psicólogo para ver si todavía puedes cambiar de parecer porque tú puedes quedarte homosexual para darte el chance para que tú entiendas ahora si tú no quieres entender tú harás lo que tú quieras no conmigo eso no va eso del matrimonio de dos hombres y dos mujeres casándose para socavar el cimiento de la sociedad que es el matrimonio conmigo no va unión civil tú tienes tu derecho vete allí nos unimos chucho y chuchi pero matrimonio no porque eso no es un matrimonio matrimonio es del latín mater que significa la prole que procrea para crear un ciudadano en la sociedad eso no procrea ahora porque tú te sientas mujer no te conviertes en mujer y porque tú te sientas hombre no te conviertes en hombre porque el burro se crea águila no va a volar y la biología no te dotó de alas para volar ahora derechos si nadie lo puede discriminar una unión civil ustedes quieren unirse civilmente sí pero ninguna institución del estado va a registrar eso como un matrimonio no mientras yo gobierne eso no es un matrimonio yo soy un hombre que cree en Dios eso conmigo no funciona claro que sí creo en la separación de los poderes claro que sí en mi país se debe restituir la constitución del 40 hay que revisarlo sobre todo en el tema lo que trata sobre el ejecutivo eso que te vas por un periodo esperas 8 y vuelve no una sola vez y ya o aumentar el periodo de gobierno a 6 años como hace la república mexicana conmigo no hay nada de eso conmigo vamos a desarrollar toda la economía haciendo énfasis en lo que ha probado que es la riqueza de nuestra tierra en nuestro turismo en nuestra cultura en nuestra idiosincrasia en nuestra agricultura en nuestro tabaco en nuestro ron en nuestros ecosistemas y en nuestra industria azucarera esa es la prioridad de mi gobierno si fuera presidente cada cual hará lo que quiera si quieres poner desalinadora tú la pon conmigo no hay nada de eso cuando yo gobierne la república de Cuba aunque la coja arruinada yo voy a juntar en el equipo económico que va a salvar a la patria de esa hambre a lo mejor de la sociedad con un ministro de economía para colegiar las decisiones y después de eso voy a consultar internacionalmente con mi ley con los grandes economistas de España o de la bolsa no es así buscando siempre lo mejor para mi pueblo no conmigo no funciona eso patria es para todo el mundo no es para un grupo de delincuentes el dinero no puede ser la llave que compre el poder de una nación tiene que ser la ley tiene que ser la ley en mi país nadie va a coger y va a sacar comunistas y lo va a arrastrar por la calle no para eso está la ley anarquías pues no si la ley dictamina que Raúl Castro tiene 150 años y ya no puede ir preso no puede ir preso y yo soy el primero en ponerme allí para que no vaya preso con odio no sé continuación es la ley el precio a vivir en una tiranía y no luchar por la libertad es aceptar que un tirano muera en la cama como un bebé de mes conmigo no hay nada de eso los recursos de mi país se van a vender primero a los cubanos que bastante plata tienen y si se va a vender a una empresa extranjera el estado en Cuba no puede tener ninguna participación en el capital privado porque esa es la primera corrupción usted opera con un impuesto razonable usted me paga los intereses se acabó la economía es un ave que debe volar sola que compita el tabaco cubano con el dominicano que compita el ron cubano con palo viejo en Puerto Rico que compita el aguardiente decano con flor de caña aquí cerca en Nicaragua compita innove pague conmigo no hay nada no va a llegar ahora la cherry y me va a dar 50 mil millones de dólares se va a llevar todo el níquel así y me va a dejar aquellos pinares del oriente cubano sin un centavo y que yo hago con los 2 millones de trabajadores en los próximos 50 años me los como y la cherry se coge sus millones no conmigo no hay nada es un uso racional de los recursos naturales incluyendo todos los ecosistemas no señor no es que me lleve todos los peces de Cuba porque te voy a pagar no y para incentivar la economía pediría mil millones de dólares y lo primero que haría sería crear 50 mil granjas avícolas y porcinas para en 2 años estabilizar el mercado de la proteína y empezar a matar el agua lo primero que haría prestarle por lo menos 5 mil dólares a cada familia pobre para que empiece aunque sea con 2 mil gallinas conmigo no hay nada y si invitaría a la zona a invertir en Cuba y no quiere invertir le digo invierta un capital de 5 millones y otros 5 millones ponen el presupuesto del Estado y durante esos 10 años usted como es socio del Estado no va a pagar impuestos y pasados 10 años si usted cree yo le cedo el otro 5% que es propiedad del capital del Estado para que usted se quede operando para que Sony cree riqueza en mi país para que los cubanos que trabajan con Sony tengan una vida digna esa es mi postura esa es mi postura un préstamo mundial con interés a largo plazo con un bajo interés por cada compañía que invierte 10 millones yo invierto 10 millones con ella pasados 5 años recontratamos revisamos el contrato si nos conviene seguimos si usted quiere irse antes del tiempo pierde la inversión es lo que pactamos si yo me voy pierdo la inversión pasados 10 años el capital del Estado opera en la compañía usted se queda operando ahí y eso es suyo el regalo del pueblo de Cuba por haber venido a ayudarnos a levantar esta economía conmigo no hay nada en mi país no va a haber racismo jamás en Cuba no habrá ni negros ni blancos cubanos los quiero mucho se me cuidan mucho por ahí ya terminé